Bienvenidos de nuevo a Come Bien. ¿Cómo estáis? Espero que estéis deseando saber qué receta os traigo hoy. Hoy os traigo una súper refrescante receta de mousse de mango. Para elaborar esta receta vamos a necesitar nata, azúcar, gelatina y pulpa de mango. El primer paso para elaborar este delicioso mousse es poner al fuego la pulpa junto con el azúcar. Lo pondremos a potencia máxima y moveremos bien para que se disuelva el azúcar perfectamente en la pulpa de fruta. Nosotros estamos utilizando mango, pero podemos utilizar cualquier otra pulpa de fruta, incluso fruta natural que tengamos en casa. Podemos batirla y con la misma elaboración obtendremos un mousse igual de delicioso. Una vez que la pulpa ya está hirviendo, tendremos previamente remojadas las dos hojas de gelatina, un mínimo de 10 minutos en agua muy muy fría, ya que si utilizásemos agua templada se nos disolvería la gelatina. Y la agregaremos a la pulpa y removeremos muy bien hasta asegurarnos de que la gelatina está bien disuelta. Y lo retiraremos del fuego para que vaya templando. Ahora que la pulpa ya está templada, vamos a poner a montar la nata. La nata tiene que estar muy muy fría, si no, no cogerá volumen y no conseguiremos montarla bien. Vamos a empezar montándola a una velocidad lenta, ya que empezará salpicando y queremos que se hagan burbujas al principio pequeñas y después vayan incrementándose a lo largo del montado de la nata. No queremos que la nata esté demasiado montada, así que para asegurarnos iremos comprobando en qué punto está. ¿Veis? Ya está un poquito montada, vamos a conseguir un poco más de montado de nata. Esta es exactamente la textura que queríamos conseguir. A continuación, vamos a agregar la pulpa a la nata. Tiene que estar muy templadita, porque si no, si estuviese caliente, al pasarlo a la nata, esta se haría líquida y nos estropearía toda la mousse. Vamos a echarla, la mitad de la mezcla y vamos a mover con cuidado, haciendo movimientos suaves para que no se nos baje el volumen de la nata. Cuando veamos que ya no se diferencia el color de la fruta que hayamos utilizado y la nata, ya estará bien mezclado. Esta es la textura perfecta. Nosotros lo vamos a servir en unas copas. Para ello, nos vamos a ayudar con una manga pastelera, ya que queremos que quede un poquito decorativo. En la manga pastelera vamos a poner una boquilla de rizo, porque de esta manera nos quedará un poquito de efecto. Antes de añadir la mezcla, vamos a girar un poquito la manga y a introducirla en la boquilla. Así, al poner la mezcla dentro de la manga, no se nos escurrirá por debajo. Entonces, vaciamos la mezcla. Ya tenemos nuestras copas donde vamos a servir la mousse listas. Y ahora, con cuidado, iremos sirviéndola. Como hemos utilizado boquilla rizada, vamos a ir haciendo espirales para que quede mucho más bonito. Para terminar de decorar, nosotros hoy hemos escogido unos deliciosos fissalis, que pegan muy bien con el mango. Deberemos dejarlo en la nevera, al menos unas dos horas, para que la gelatina haga todo su efecto. Y después estará listo para servir. Bueno, pues espero que os haya gustado este refrescante postre. Y os dejo como todos los días con una frase. Las nubes solo duran un momento, el sol es para toda la vida. Disfrutemos de las nubes también. Un abrazo, espero veros pronto. Gracias por ver el video.